Muy buenos días, muy buenos días, distinguida audiencia. Telescopy Bolivia, en el marco de las actividades programadas para el 2021, ha organizado el webinar Buenas Prácticas en Instituciones de Educación Superior y el Modelo Telescopy. Quiero ceder la palabra a la licenciada María Esther Parada para que dé las palabras de bienvenida y presente a nuestro expositor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Esta actividad denominada Buenas Prácticas en Instituciones de Educación Superior y el Modelo Telescopy es una actividad que está en el marco de lo que es la Red Telescopy a nivel Bolivia y obviamente a nivel de lo que es Iberoamérica. La Red Telescopy viene como ser el resultado de un proyecto que en su momento estuvo financiado precisamente por la Comunidad Europea, son los proyectos ALFA, y al concluir este proyecto las universidades participantes decidimos conformar una red. Y esta red es una red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica universitaria en Latinoamérica y Europa, que está representada por académicos y no académicos precisamente de las instituciones de educación, miembros de la red. La red tiene una finalidad muy importante que es contribuir a la gestión del conocimiento en el ámbito de la dirección y la gestión académica aplicada en el mundo universitario. Su principal acción de lo que busca esta red es precisamente poder reconocer, fomentar y potenciar e implementar esas buenas prácticas en gestión y en dirección estratégica que hacen las instituciones de educación superior. Y de esta manera poder apoyar a otras instituciones para que puedan enriquecer su gestión, para que puedan tener conocimiento de estas buenas prácticas que están realizando otras instituciones, precisamente con ese objetivo que comentábamos anteriormente, que es poder contribuir al crecimiento, al mejoramiento de todo lo que es la dirección y la gestión estratégica dentro de las universidades. A su vez, esta red telescopic pone a disposición de toda la comunidad académica universitaria buenas prácticas que han sido seleccionadas como resultados de convocatorias, tanto nacionales como internacionales. Esto nos permite precisamente poder conocer lo que otras universidades están haciendo y qué actividades dentro de su gestión están generando para estas universidades aspectos importantes como visibilidad, como responder a aspectos relacionados a la responsabilidad social universitaria, como responder, por ejemplo, a una transparencia en el manejo de recursos, etcétera, catalogadas como buenas prácticas. Entonces, ahí está el objetivo de esta actividad que estamos haciendo ahora, denominada Buenas Prácticas en Instituciones de Educación Superior, en la cual vamos a conversar sobre las características que tiene una buena práctica, que es una buena práctica y a su vez presentar un poco lo que es el modelo telescopic. El modelo telescopic es, como su nombre lo dice, es un modelo que permite precisamente identificar dentro de nuestras instituciones qué es una buena práctica. Y es aquí que vamos a invitar a nuestro expositor, a quien le doy una bienvenida muy cordial, un saludo muy cordial y sobre todo agradecerte, Jairo, que hayas aceptado estar en esta sesión acompañándonos y hablándonos de algo que a la red le interesa, que es precisamente las buenas prácticas. El doctor Jairo Humberto Cifuentes Madrid es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Comercial y en Ciencias Socioeconómicas de la misma universidad y un MBA de la Universidad de Miami. En la Pontificia Universidad Javeriana se ha desempeñado como abogado de contratos en dirección jurídica en Bogotá, fue jefe de recursos humanos, secretario general en la seccional de Cali y posteriormente su director académico general. Desde el 2002 y hasta el 2008 fue destinado vicerector académico de la Universidad Javeriana, Bogotá y en el 2008 asumió el cargo asesor del rector de la universidad y desde el 2010 ocupa la secretaría general de la misma universidad. Jairo tiene una amplia experiencia en temas de consultor en universidades colombianas y del exterior. Ha sido pare evaluador y consultor en temas de gobierno universitario del Ministerio de Educación Nacional, en varias ocasiones evaluador internacional de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. A su vez tiene la virtud de la investigación, él ha estado como autor de muchos artículos y capítulos de libros en temas relacionados a educación superior. Y actualmente desde la red Telescopi es quien dirige la red ya desde hace varios años y tiene una gestión brillante. Jairo, te cedo la palabra, bienvenido y muchísimas gracias. María Esther, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el saludo y por la presentación tan generosa que hacen de mi hoja de vida. Quiero empezar esta conversación con ustedes expresándoles mi gran complacencia de poder estar esta mañana conectados por este medio, el poder conversar sobre un tema fascinante como es Telescopi y su ejercicio de identificación de buenas prácticas en gestión y en dirección universitarias. María Esther, muchas gracias por haber organizado este espacio, por la invitación tan especial. Igualmente un saludo muy especial a Mariela de los Ríos. Y sé que con algunas dificultades familiares les pediría que pudieran transmitirle a la rectora Lauren Müller de Pacheco un saludo muy especial a la rectora de la UFSA. Entonces, sin más, quiero también aprovechar este momento de introducción para saludar a personas que veo que están conectadas desde otros países, aquí de Colombia, nuestra secretaria ejecutiva de Telescopi, Denise Avedra, que está desde Barcelona conectada y participando de este encuentro. Bueno, entonces, entrando en materia, quisiera, voy a compartir mi pantalla. Ya, entonces, María Esther me solicitó que hiciera una reflexión sobre buenas prácticas en las instituciones de educación superior y el modelo de Telescopi. Quisiera desarrollar esta reflexión de una media hora desarrollando tres temas. Una muy breve presentación de qué es Telescopi, la red que nos convoca. El modelo de identificación de buenas prácticas de dirección y gestión universitaria de Telescopi y compartirles algunos resultados, algunas dimensiones de nuestras convocatorias internacionales de buenas prácticas en dirección y gestión universitaria. Ya lo indicaba María Esther con mucha precisión, Telescopi es una red internacional universitaria que está conformada por observatorios nacionales o nodos nacionales que están en proceso de construir estos observatorios en torno a buenas prácticas, como lo hemos indicado ya en una temática que es el gobierno, la dirección y la gestión universitarias tanto en América Latina como en España. La finalidad de Telescopi es, primero, contribuir a la calidad y pertinencia social de la educación superior en nuestros países y en la región y, segundo, generar un espacio de trabajo colaborativo entre las universidades de los países socios. Y esto es tremendamente importante que lo tengamos muy presente cuando hablemos de buenas prácticas y la identificación y la valoración de buenas prácticas. En la medida en que como instituciones podamos poner en común, presentar buenas prácticas, las buenas cosas que realizamos en nuestras instituciones y que otras entidades puedan conocer de ello, pues estamos contribuyendo a la calidad y a la pertinencia social de nuestros sistemas educativos nacionales y regionales. Y además es un vehículo extraordinario para empezar a conocernos y para poder empezar a generar trabajo colaborativo entre nuestras instituciones. Todos lo sabemos, no es nada novedoso, el trabajo colaborativo es hoy en día un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros proyectos educativos institucionales. Los objetivos de Telescopi es conformar un banco de experiencias evaluadas de buenas prácticas de dirección y gestión universitarios, tanto a nivel de los nodos y de los observatorios nacionales como a nivel internacional. Construir una plataforma para facilitar el intercambio, el aprendizaje, como se llama hoy en día, el benchmarking entre las distintas instituciones de educación superior. Y a partir de allí contribuir al conocimiento en el campo del gobierno y la gestión aplicada en las instituciones de educación superior. Aquí encuentran ustedes en una, en esta imagen, las 18 universidades, los 13 países que por un poco más de 12 años hemos estado comprometidos en el desarrollo de esta red universitaria y en la identificación de buenas prácticas y en compartir buenas prácticas de las instituciones. Somos 18 universidades, 13 países, creemos que tenemos una riqueza inmensa, amplia, en esta red de universidades que nos permite realmente ser optimistas y valorar todo lo que hacemos en la red, en torno, como ya les indiqué, de la calidad y de la pertinencia en la educación superior regional. Telescopy ha trabajado además a lo largo de sus 12 años con cuatro países en Europa, con Portugal, con Bélgica, con Lituania. Hemos trabajado con 16 países en América Latina, además de los que pertenecen a Telescopy Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en los diferentes estudios y actividades que hemos realizado, hemos llegado a tener información y a procesar información sobre 500 instituciones de educación superior. Con esto quisiera valorar el esfuerzo de un trabajo colaborativo de la red a partir de sus objetivos. Aquí ya lo insinuaba María Esther, quisiera compartir cuáles son los productos, cuáles son las acciones sobre las cuales nosotros trabajamos como red. En la cúspide del producto, voy a colocar acá el puntero, en la cúspide están las convocatorias de buena práctica de dirección y gestión universitaria, sobre la cual voy a comentar con mayor profundidad. También organizamos cursos, seminarios, este webinar que tienen estos propósitos tan interesantes de compartir información y conocimiento. Realizamos estudios, investigaciones institucionales. Aquí el concepto, por favor, de investigación institucional es lo que es el concepto técnico de la expresión. No es los proyectos de investigación que amplían las fronteras del conocimiento conocidas por las comunidades científicas. No ese es el propósito de la red, pero sí hacer investigación sobre las instituciones y la educación superior. El concepto norteamericano de institutional research. Tenemos publicaciones, libros, nuestro boletín, artículos, y tenemos también en algunas nodos y en algunas regiones posibilidad de influjo en política pública. Estas son las actividades y los frentes de trabajo de nuestra red telescopic que tanto nos apasiona. ¿Quiénes integran la red telescopic? ¿Quiénes participamos en la red telescopic? Es una red mixta de académicos, de profesionales y de directivos universitarios. No es una red únicamente de académicos, tampoco es una red únicamente de gestores, sino que buscamos la integración de ambos, llamémoslos mundos, de las universidades y de las instituciones de educación superior. A propósito de esto, hay unos estudios que se vienen realizando y que hablan de los profesionales del tercer espacio. Estos profesionales del tercer espacio son profesionales con diferentes antecedentes y experiencias académicas y de gestión universitaria que encuentran en esta red y en los propósitos de esta red la posibilidad de trabajar y consolidar su trabajo en las universidades. Este estudio que estoy acá trayendo a colación y que nos identifica como red, como personas que nos reunimos a trabajar en torno a este tema, pues tenemos credenciales académicas, algunos con maestría, doctorados, con alguna experiencia en docencia o en investigación en el sector de educación superior. Usualmente trabajamos en equipo que afrontamos iniciativas institucionales que requieren aportes académicos o de especialistas en diferentes funciones universitarias o participamos en la formulación de políticas institucionales desde diferentes proyectos, desde la financiación de infraestructura hasta asuntos de cooperación internacional de largo plazo. Este grupo de profesionales que somos los que integramos telescopio y que reflejan esta nueva tendencia según este estudio que estoy citando, asumen funciones semiacadémicas como hacemos dirección de estudios en asuntos estudiantiles o docentes, generamos y participamos en ensayos y textos académicos y aún tenemos posibilidades de ser nombrados cargos directivos de gestión académica y en diferentes asuntos. Por eso en telescopio les comparto, están directores de planeación, profesores de escuelas de administración, rectores, vicerrectores, secretarios generales, bueno, un sinnúmero de roles y perfiles que van constituyendo esta fascinante red y las acciones que desarrolla. Hasta ahí la primera parte y es esta presentación que quería de manera muy breve hacer de telescopio y paso ya a hablar de las buenas prácticas de dirección y gestión universitaria. El concepto de buena práctica de mejor práctica es un concepto que tiene unos 30 o 40 años de vigencia en el ámbito de la educación superior y de los asuntos públicos. La identificación y la valoración de las buenas prácticas en el sector privado se identifica como una herramienta para comparar el rendimiento de las diferentes actores en una actividad específica y con el objetivo de mejorar el desempeño de cada organización. Pero también el concepto de buena práctica se desarrolla en el sector público y especialmente en el Reino Unido, donde se orientó a que autoridades locales que buscaban soluciones a problemas específicos, obtienen ideas y aprenden lecciones de otras autoridades que enfrentan los mismos problemas. Si ustedes se dan cuenta aquí en este concepto de buena práctica o de mejor práctica, que es una actividad que tiene ya bastantes años en el mundo de las organizaciones públicas y privadas y que tiene unos 20 años de profundo desarrollo en educación superior en el mundo, tienen siempre ese sentido de expresar lo bien que algo hace una institución de educación superior, la forma como lo presenta para que otros se puedan beneficiar, enriquecer y también aprender y generar saltos importantes de calidad en el desarrollo de sus proyectos educativos. Y para quien presenta la buena práctica, para quien somete a conocimiento la buena práctica, pues genera el beneficio, obviamente, de ganar en visibilidad, de ser referente en el desarrollo de esas buenas prácticas. Telescopy se basa en un modelo que es el modelo de excelencia de la Fundación EFQM, de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, que fue creada en 1992 y que tiene en este momento algo más de 30.000 organizaciones que han adoptado este modelo de excelencia y lo han venido desarrollando y aplicando en diferentes contextos. Especialmente Telescopy, como les indicaba María Esther, que fue creada hace 12 años a partir de una iniciativa de un proyecto Alfa en la convocatoria Alfa III, pues acogimos este modelo y lo hemos venido y ha sido el gran esfuerzo y el gran aporte que ha hecho Telescopy apropiar, traducir al lenguaje del campus universitario estos conceptos de excelencia de este modelo. Quisiera básicamente destacar del modelo cuáles son los elementos y los conceptos fundamentales de excelencia que maneja el modelo sobre el cual se basa el trabajo de Telescopy y empiezo con las manecillas del reloj, no porque haya un orden preestablecido, sino simplemente para señalar cuáles son aquellos aspectos de dimensiones que se consideran en el modelo que son de excelencia. Adicionar valor a quienes son las personas que se benefician de nuestro servicio universitario, es decir, de los profesores, de los estudiantes y de la sociedad en general, cuando se adiciona valor a estos actores universitarios, realmente se está en niveles de excelencia, se está creando, se está consolidando la organización con un futuro sostenible, en un concepto muy amplio de sostenibilidad, desarrollando las capacidades institucionales, fundándose, teniendo como principio la acción creativa innovadora, liderando visiones, inspirando, buscando y asegurando la integridad organizacional, manejando con agilidad la organización, asumiendo los cambios, y acá obviamente las organizaciones que tienen la capacidad de afrontar una situación, que creo que en materia de universidades hemos sido ejemplos en ello, una situación tan crítica como la pandemia, con dificultades pudimos seguir funcionando, pudimos seguir prestando nuestro servicio educativo, eso se llama capacidades de agilidad, de flexibilidad, para asumir el cambio, para asumir estas situaciones tan exigentes, y esos son criterios de excelencia de una organización, fundamentarse, consolidar el talento de las personas que forman la organización, en este caso nuestras instituciones de educación superior, generando resultados superiores a los esperados, todos esos son elementos que van constituyendo un concepto de una organización excelente, o como lo acostumbramos a decir nosotros en educación superior, de alta calidad. El modelo EFQM de excelencia tiene básicamente dos segmentos, unos agentes o unas dimensiones que habilitan la producción de los resultados, el liderazgo, considera el liderazgo, las personas que integran la comunidad educativa universitaria, la visión, el proyecto educativo institucional, la estrategia, los recursos con que se cuentan, la capacidad de establecer alianzas, trabajos colaborativos con otros, y obviamente todo lo que hace referencia al desarrollo del proyecto educativo a través de las funciones sustantivas de la universidad de docencia, de generación de conocimiento o investigación, y aplicación de esa formación y de esa investigación en la solución de las problemáticas sociales. Con resultados en diferentes dimensiones, los resultados esperados por la institución, en los resultados que se generan en las personas que forman parte de la comunidad educativa, es esta gran realidad de las universidades, que los profesores y los estudiantes, además de realizar el proyecto educativo, se benefician, generan provecho de la realización de ese proyecto educativo, de la sociedad que tanto espera de nosotros. Y todo este modelo funcionando a través de aprendizaje permanente, creatividad y de innovación. Este es el concepto entonces de nuestro modelo telescopio para identificar y valorar buenas prácticas de dirección y gestión universitaria. Hemos adoptado y hemos ido refinando, porque telescopio es una red que permanentemente está en proceso de aprendizaje, la siguiente definición de buena práctica. Y quisiera compartir con ustedes una lectura detenida de esta definición, porque nos va ayudando a entender en qué consiste una buena práctica universitaria para telescopio. Entonces, una buena práctica de dirección y gestión universitaria en telescopio son un conjunto de principios, de medidas, de actuaciones y experiencias que habiendo reportado alguna ventaja de satisfacción social o económica para la organización, en este caso para la universidad, ventaja que es o beneficio que es constatado y que es probado y que se puede plantear como un posible referente a seguir de otros para acercar mejora a otras organizaciones. Para lo cual, y decimos, para que esto sea realidad, debe haber completado el ciclo que nosotros llamamos de efectividad institucional. Es decir, que ese conjunto de principios, medidas, actuaciones, experiencias, ese programa, esa actividad, ese proyecto, se haya planificado, se haya tenido un tiempo de implementación, se haya evaluado, se haya revisado sobre lo logrado y se haya incluido algún elemento de mejora, que es lo que nos permite que sea sostenible. Y además, un elemento que nosotros consideramos tremendamente importante y es que sea vigente para la institución. No se trata de traer como buena práctica algo que un logro realizado en el pasado o simplemente una promesa de que se va a hacer en el futuro, sino que esté realmente operando y vigente al momento de su presentación. ¿Cuáles son los requerimientos para hacer una buena práctica en el modelo de telescopio? Sí, pues una que parece obvia, pero conviene insistir, las acciones, el programa, el proyecto deben ubicarse en el campo de la dirección y la gestión universitarias, no en otro tipo de actividades, no en otro tipo de temas, tal vez serían importantes para otras convocatorias, en otros espacios, pero acá nos interesa a nosotros, es el sector universitario, las instituciones de educación superior. Luego, las buenas prácticas en telescopio tienen que hacer referencia a temas de dirección y gestión universitaria. El último objetivo de la experiencia debe ser la excelencia institucional, la búsqueda de la calidad y la pertinencia social de la institución, debe tener una implementación sistémica, que era lo que veíamos en la definición, el ciclo de efectividad institucional, es decir, que ha sido planeada, que ha sido implementada de manera rigurosa, que se ha evaluado, y segundo, que se le han introducido mejoras para completar como este círculo de mejoramiento continuo. Y acá, entonces, lo desarrollamos a haber cumplido el proceso de planificación, de implementación, evaluación, ajuste y mejora. Este elemento es fundamental, que haya una relación causal entre los resultados o el impacto logrado por la buena práctica y la solución del problema que se abordó o la contribución al mejoramiento continuo. Es decir, que realmente los resultados de la implementación de esa acción, de ese programa, de ese proyecto, haya resuelto realmente el problema. No que el problema se haya resuelto por una decisión externa o por una situación coyuntural, sino que realmente haya sido eficaz en la solución de la problemática. La longevidad de la buena práctica, es decir, de la validez de la buena práctica, es requisito para que pueda tener la posibilidad de ser implementada por otros o funcionar permanentemente o ser sostenible, como ya lo he indicado. Una valoración efectiva o positiva de su efectividad, entendida como la eficiencia, es decir, el adecuado uso y aplicación de los procesos, del talento humano, de los recursos, y de eficacia, es decir, de generar los resultados para resolver el problema. Capacidad de ser replicable, de ser transferida a otras unidades de la misma institución o de otras instituciones, que sea adaptable, que sea flexible. Si se tiene una experiencia institucional que es excelente para la institución, pero que no puede ser replicada para otros, pues no es un elemento que nos ayuda a nosotros a identificar como buena práctica, porque no va a contribuir al mejoramiento de otras instituciones. Que haya originalidad, que haya innovación, y nosotros le agregamos acá esta palabra a la expresión originalidad e innovación situada, es decir, que sea original, que sea innovadora para la realidad, para el contexto en el cual funciona la institución de educación superior o para la cual funciona la práctica o el proyecto. Y un elemento fundamental y es la condición de ser público. Obviamente, si una experiencia o una acción de una institución se ve conveniente, que no sea divulgada, que no sea conocida, pues no puede ser objeto de ser considerada como una buena práctica. Tienen que ser aquellas acciones, aquellos programas que realmente puedan ser conocidas y puedan serle útil referente a otras instituciones de educación superior. ¿Cuáles son los pasos básicos de procesamiento de buenas prácticas que hacemos en Telescopy? Inicialmente solicitamos a nuestras instituciones de educación superior que hagan una presentación completa y fundamentada en la buena práctica. Para ello, nosotros suministramos unos formatos, unos modelos que nos ayudan a ello. Segundo, una valoración previa de la postulación por parte de la institución coordinadora para valorar que se cumplen con los requisitos básicos y que les permitan ser consideradas como buena práctica. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y ahora me refiero un poco a esta expresión, las buenas prácticas son evaluadas por un grupo de pares, evaluadores, que nos ayudan a verificar el nivel de calidad de la buena experiencia. Este ejercicio que es tan universitario, tan académico, ustedes saben que la mejor forma de evaluar en ambientes académicos y universitarios es la evaluación por pares. No existe ninguna otra forma cualificada de evaluar en el mundo universitario sin la evaluación de pares. Pues aquí encontramos en esta evaluación el aporte y la reflexión que hacen unas personas expertas sobre esa buena práctica. Y si resulta de buena calidad, si resulta destacada por su solidez, por su efectividad, por cumplir todos los requisitos, pues se hace el reconocimiento público, que es la identificación, o si queremos, en algunos países hablamos, la acreditación como buena práctica de dirección y gestión universitaria. Y se incorpora en el banco de buenas prácticas nacionales o internacionales, según se esté participando. Y un elemento fundamental, tal y es el compromiso de actualización cada tres años de esa buena práctica, una vez ha sido incorporada en el banco de buenas prácticas. Porque nada se saca con tener un banco de buenas prácticas de referentes si están desactualizadas. Por eso este es un elemento que nosotros realmente colocamos como un elemento fundamental. Y aquí entonces quisiera como señalar que la metodología de telescopio implica que haya primero un ejercicio de identificación de buenas prácticas a nivel nacional y que las buenas prácticas identificadas nacionalmente por su calidad puedan ser presentadas a unas convocatorias de buenas prácticas internacionales que hacemos anualmente en la red telescopio. Algún elemento muy rápido de cuáles son los elementos que nosotros consideramos en la evaluación para las convocatorias internacionales. Las nacionales tienen algunos ajustes propias de sus realidades nacionales, de las buenas prácticas. Le asignamos un peso a la planificación, cómo se organizó la buena práctica, cómo se planeó, cómo se identificó el problema, la metodología para resolver ese problema, el desarrollo y la ejecución de la buena práctica, los logros esperados. Por eso yo indicaba anteriormente que no consideramos una buena práctica aquella que hace una promesa de solución, sino que realmente ya se hayan obtenido unos resultados de esa buena práctica, una evaluación y revisión de esa práctica, la identificación del carácter innovador situado de la buena práctica y aquellos elementos que se han utilizado para divulgar esa buena práctica. Si ustedes se dan cuenta, es una condensación de los criterios y de la visión que nosotros tenemos del modelo FQM de excelencia de las organizaciones y el lograr de estas organizaciones. Y paso aquí a la tercera y última parte de mi presentación y es hacerles mostrarles algunos resultados de nuestro banco de buenas prácticas de telescopio de América. Al finalizar, les voy a indicar la dirección, este acceso libre para todos los que queramos acudir y ver estas buenas prácticas y conocer de ellas. En estos diez últimos años, desde el 2012, hemos logrado identificar ciento sesenta y ocho buenas prácticas y acá lo tenemos por los años en que se han hecho las convocatorias internacionales de buenas prácticas y las buenas prácticas por países. ¿Qué temática en este banco de buenas prácticas? Que, por cierto, estamos en proceso de actualización. Recuerden, cuando les indicaba que parte del compromiso de la actualización cada tres años este banco va a estar en proceso de depuración con la actualización de buenas prácticas, pero miremos cuáles son las temáticas dominantes de estas ciento sesenta y ocho buenas prácticas que se han identificado. De esas ciento sesenta y ocho buenas prácticas encontramos que el tema de atención a estudiantes para encarar su carrera con tutorías, con grupos de estudio guiados, etcétera, son buenas prácticas dominantes que se han presentado por las instituciones y por los nodos nacionales, por las universidades y los nodos nacionales a las convocatorias internacionales. Proyectos de extensión universitaria, proyectos relacionados con educación virtual. Fíjense ustedes cómo estas temáticas empiezan a ser relevantes para el mundo de hoy de la educación superior. implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, programas, proyectos, acciones de formación docente, mejora o modernización de procesos de apoyo a la gestión educativa y todo el tema de sistemas de información y desarrollos de software académicos, plataformas informáticas para la gestión de servicios. y así de referencia a estos tres primeros elementos porque cuando uno ve cuáles son los retos y desafíos que tienen las instituciones de educación superior de cara a estas crisis sociales y sanitarias que hemos vivido, pues uno encuentra que aquí está el centro de las acciones que nos corresponde adelantar. Cercanía, acompañamiento a los estudiantes en sus procesos de formación, una muy fuerte vinculación bidireccional de la universidad con la sociedad, las instituciones de educación superior con la sociedad y proyectos relacionados obviamente con la transformación digital, la cuarta revolución digital. Me pidió María Esther que pudiera presentar algunos casos de buenas prácticas. Yo, y les pido, es una lectura personal, no es porque estas sean las mejores, no, simplemente escogí cuatro buenas prácticas que quiero compartir con ustedes y motivarlos a que puedan acudir a ellas y motivarlos también para que puedan identificar porque estoy seguro que en cada una de sus instituciones de educación superior existen estas experiencias que bien vale la pena compartir. escogí una de programas académicos y es esta opción que hizo la institución IRCA FEPADE que está en El Salvador, es una institución técnica y tecnológica en El Salvador que desarrolló un sistema dual en educación formal en ingeniería y realmente lo presentó como una buena práctica realmente extraordinaria esta práctica. Ustedes saben que la educación dual en América Latina no ha logrado tener los resultados que siempre hemos querido tener de ellas han sido muy pocas las experiencias exitosas de educación dual aquí tenemos una una que realmente fue exitosa y es la posibilidad de combinar el ámbito educativo con el empresarial para que los estudiantes de carrera técnico en ingeniería mecatrónica pudieran tener un enfoque holístico en su formación de competencias básicas y técnicas que se las da a la institución y laborales que lo da la relación de la institución con la empresa es fascinante escuchar esta es realmente educación dual no es que los estudiantes estén dos o tres periodos académicos en la universidad después vayan a la empresa van distribuyendo el desarrollo del currículo por semanas una o dos semanas en la institución de educación superior una o dos semanas en la empresa con todas las exigencias y los desafíos que este tipo de educación dual tienen de orden pedagógico la formación de las personas en la empresa que reciben los estudiantes de orden social dificultades de orden de de les comparto ellos enfrentaban la oposición de los sindicatos de la empresa a recibir estos estudiantes que iban a a cumplir labores de trabajo mientras iban desarrollando su trabajo realmente una experiencia interesantísima de muy buena calidad y que nos puede inspirar para las instituciones que tenemos como en nuestro objetivo explorar opciones de educación dual un segundo ejemplo lo traje ya en el tema de acompañamiento estudiantil que es la creación por la universidad del norte de colombia una unidad de acompañamiento y consejería estudiantil un servicio educativo centrado en el estudiante para desarrollar su máximo potencial es la creación de una unidad y de todo un programa articulador para acompañar a los estudiantes del primer año donde está demostrado y sé que así como en Colombia en muchos países de América Latina en Bolivia el primer año se vuelve un año crítico en deserción por diferentes razones por razones académicas por habilidades y capacidades para afrontar la vida universitaria por decisiones de orden vocacional entonces cuesta de manera importante para las instituciones de educación superior atraer estudiantes pero también enfrentan el reto de la deserción luego esta institución crea este programa para acompañar a estos estudiantes en su primer año de estudios fortalecer su proceso formativo y poderlos acompañar para evitar el fracaso académico o la deserción por cualquiera de las razones y además esta institución lo pone a consideración mire este fue el esfuerzo que nosotros hicimos esta fue nuestra idea y lo presentan como buena práctica y realmente pues ha servido de inspiración para muchas instituciones de cómo esta institución logró resolver esta problemática tan importante paso a un tercer ejemplo de una buena práctica ya en el nivel de tecnologías y es XR Lab de la Universidad Europea de Madrid recursos de aprendizaje fundamentados en realidad extendida es una experiencia que arrancan en el año 2018 que con la crisis la profundizan y que realmente tienen la creación de un laboratorio destinado a la creación a la evaluación y a la investigación en recursos didácticos de realidad extendida esta experiencia nos deja a nosotros muchas lecciones una de ellas tremendamente importante y es cómo esta universidad logra esta solución tan importante y tan crítica hoy en día a partir de encontrar una alianza con Santander Universidades con una firma de consultoría y con una empresa de tecnología es decir aquí la gran la gran fortaleza de esta buena práctica además de generar recursos digitales para los estudiantes simuladores virtuales el 331 experiencias de simulación virtual en el curso 2019 2020 plena pandemia es la posibilidad de que encontrar aliados colaboradores que puedan ayudar a resolver una problemática institucional y mejor desarrollo de su proyecto educativo y la cuarta experiencia que quisiera compartir con ustedes es el de el de un laboratorio de ciencia y tecnología sobre ruedas un truck o un camión que lo desarrolla la Universidad de Talca en Chile y que busca es poder llevar a estudiantes y profesores de una región exigente por sus condiciones de desarrollo social y económico y de acuerdo con el currículum propuesto por el Ministerio de Educación experimentos en el área de biología química y física en el ámbito ingeniería para estudiantes de educación secundaria o media como lo queramos llamar han beneficiado a 22 mil estudiantes de la región del Maule con este camión de la ciencia y la tecnología y que le ha permitido recorrer diferentes regiones de esta diferentes zonas de esta región y beneficiar indudablemente a estudiantes de secundaria con las posibilidades de estos laboratorios de biología química y física que quizás por las condiciones económicas de la región no lo tienen y fíjense de una manera tremendamente interesante de esta buena práctica y es que va a su turno generando un ambiente un contexto de propedéutico a la vida universitaria de atracción a la universidad de estos estudiantes de educación media termino con unas recomendaciones hoy en día las buenas prácticas de dirección y gestión universitaria tienen que tener algún elemento diferenciador generar alto impacto en los resultados y en los grupos de interés aquí en la evaluación que se hizo de la última convocatoria internacional de buenas prácticas nos recomiendan y nos sugieren que podemos empezar a construir experiencias en temas de nuevos estilos de liderazgo de alianzas con 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 diferentes sectores la gestión del cambio de la transformación nuevos sistemas de reconocimiento dentro de la universidad del éxito y el talento la digitalización la gestión de riesgos y medición de impactos el tema de la sostenibilidad con esto termino esta presentación pues invitándolos realmente a que encuentren en la posibilidad de evaluar identificar y valorar buenas prácticas universitarias dos grandes beneficios de esta actividad uno el compartir lo bien que se hace que ayudará a darnos visibilidad y también aportar al desarrollo y a la consolidación de los sistemas educativos de nuestros países de nuestra región porque en la medida en que mostramos y mostremos lo que lo bien que hacemos como lo hacemos podrán otras instituciones generar en una emulación sana porque nunca es competitivo no se puede competir con quien ya ha hecho una experiencia porque el ajuste a la realidad institucional pues nos va a permitir generar también proyectos educativos de calidad a partir del aprendizaje de otros somos las instituciones de educación superior son instituciones que realmente tenemos la capacidad de aprender es nuestro trabajo y como organizaciones pues tenemos que afinar esa capacidad de aprendizaje y este ejercicio de identificación de buenas prácticas puede resultar como una buena opción para ello bueno pues muchísimas gracias esta es la reflexión que quería compartir con ustedes espero haberme ganado el privilegio de su tiempo que esto que les hubiera compartido les hubiera resultado realmente útil y les pueda servir y ser inspirador para seguir desarrollando estos proyectos educativos institucionales esta educación superior que tanto requiere nuestra región y nuestros y nuestros países les comparto espero haberme ganado el privilegio de su tiempo no es una frase mía es una frase de una película de una actriz extraordinaria Emma Thompson pero me parece tremendamente potente la frase por eso quise terminar con ello muchas gracias muchas gracias Jairo bueno y ahora queda el espacio abierto directo para quienes quieran realizar alguna alguna consulta aquí tenemos una consulta que nos hace Lenin Campos dice cómo realizan el intercambio de las buenas prácticas desarrolladas entre los miembros telescopios a través de seminarios a través de los eventos una vez se identifican buenas prácticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional telescopio también organiza eventos seminarios en los cuales se abren espacios para que las buenas prácticas identificadas por su calidad puedan ser compartidas y presentadas igualmente está el sitio web que les prometí mostrarles cómo se accede a él y allí pues tienen acceso a la información de las de las buenas prácticas en la ficha de la información completa porque condición para participar de en estos ejercicios de identificar de buenas prácticas es que uno autoriza la divulgación de las buenas prácticas y nos hemos dado cuenta también en un tercer en una tercera forma es que una vez se asisten a estos seminarios las instituciones acuden a sus colegas y les piden encuentros personales para que les expliquen y les profundicen y usualmente terminan trabajando colaborativamente en la profundización y en la transferencia de esas buenas prácticas eso es tremendamente valioso muy amable muchas gracias por su respuesta está claro y me parece muy interesante la metodología planteada porque permite realizar justamente lo que considero como la principal política no como es la de el intercambio del conocimiento y las experiencias a través del trabajo colaborativo no sé si hacemos el intento de entrar a la página web de telescopio bueno pues voy a intentarlo si en dos horas y media no he logrado de entrar me perdonan ojalá podamos telescopi punto upc punto edu y entonces este es el sitio web aquí estamos quienes somos los observatorios las buenas prácticas las seminarios y las jornadas que hacemos las publicaciones que tenemos y en buenas prácticas ustedes hayan al repositorio y aquí encuentran el repositorio de buenas prácticas y tenemos los criterios sobre los cuales podemos encontrar buenas prácticas estrategia persona liderazgo procesos frutos servicios responsabilidad social quienes son nuestros destinatarios a mí no me gusta mucho la palabra clientes pero ahí está y buenas prácticas por países entonces podemos encontrar vamos a mirar las buenas prácticas de Costa Rica un sistema de información geográfico de la universidad de Costa Rica Colombia aquí están las buenas prácticas de Colombia una plataforma para prestación de servicios de carrera y bolsas de empleo en mi norte un sistema de vigilancia e inteligencia estratégica para observación del entorno de la bolivariana de la javiriana también hay buenas prácticas donación sueños que se hacen realidad es el programa de recaudación de fondos por donaciones de la universidad javeriana realmente hay hay unas experiencias muy interesantes un sistema institucional integrado para el manejo de los laboratorios que es de la universidad del valle es una institución pública en Colombia con una red de laboratorios realmente complejos trompo creatividad en práctica es una 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 experiencia muy bonita en la cual resuelven el tema de la promoción de los programas académicos del mercadeo de los programas académicos con estudiantes de la misma institución que estudian publicidad y que estudian comunicación entonces los van vinculando y van creando como un esquema muy eficiente de promoción de la institución este intercambio virtual entre estudiantes de psicología en América Latina que es la universidad cooperativa de Colombia es una experiencia muy linda son personas de muy escasos recursos en una población muy de muy difícil acceso en Colombia y logran a través de herramientas de internet tener intercambio internacional virtual no solamente académico sino también social y cultural con estudiantes mexicanos y con estudiantes argentinos es una experiencia muy linda bueno y así podemos seguir viendo por países o todas las buenas prácticas que están acá en el repositorio muchísimas gracias bien Jairo hemos cumplido con el tiempo creo que es muy importante poder respetar muy buena la frase que vos dijiste al final Jairo agradecer tu valioso aporte que has hecho ahora es un hecho y una necesidad que las universidades puedan volcarse a los ambientes colaborativos esta pandemia creo que nos enseñó a todos esta necesidad de trabajar bajo estos modelos de colaboración precisamente para poder salir adelante y esta red telescopio busca fomentar precisamente este aspecto que son estos ambientes de colaboración para poder mejorar elevar la calidad de la educación en nuestras instituciones en Bolivia hay un trabajo pendiente sobre estos aspectos fomentar ese ambiente colaborativo este ambiente donde las universidades puedan poder compartir las buenas experiencias compartir aquellas prácticas que de alguna manera están generando diferenciación que están generando un impacto positivo en la formación de buenos profesionales de nuevos profesionales o caso contrario actividades acciones que están apoyando y construyendo y contribuyendo a la sociedad a la economía etcétera entonces en Bolivia hay un tema pendiente en este tema de las instituciones de educación superior esperamos que con esta actividad podamos aperturarnos un poco más podamos generar una convocatoria de buenas prácticas poder participar posteriormente en estas actividades internacionales y por qué no aprenderlas una de las otras ese es el origen y el objetivo principal que tenemos en estas redes aprenderlos unos y los otros hay quienes están haciendo las cosas muy bien y por qué no poder nosotros también aprender de ellas y iniciar esos procesos para poder impactar en lo que a todos nos interesa la formación de mejores profesionales una educación de calidad una educación de impacto bien muchísimas gracias Jairo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado bien muchísimas gracias Jairo nuevamente me agradezco y gracias por la participación de todos que tengan muy buenos días muchas gracias saludos a todos que es muy amable gracias